ah no y abajo también abajo tiene y eso es muy barato si o no bueno dígame pues cuál quieres a mí me gusta ir a pescar pero no me gusta pescar a ver la cocinita adentro Eso tiene televisión, tiene directivo, tiene internet, tiene GPS Sí, tiene de todo. Mírese que bueno está. Ay, mírese con la lanchita ahí, ¿te quiere una cosita o una lanchita? El barcito, un barcito chiquito. Le cuento que estos barcos pagan más luz que su casa. Ahora vamos. Pagan más luz que su casa, que su casa. Aquí la cuenta de luz vale como 120, la cuenta del agua vale como otros 120. Ah, pero qué problema, es que esto es un velero. No es un velero.